Que es el famosísimo Flight Simstonia Migration Tool. Bien, y hay otra herramienta que es alternativa y gratuita. Yo no he probado la gratuita, así que de la gratuita solamente la puedo referenciar. Os puedo decir que existe y donde está, pero no me pidáis que hable nada de ella. Eso luego a nuestro amigo Mac le voy a invitar a que se venga por aquí y haga el tutorial, que él sí que la conoce y la sabe. Bueno, os pongo aquí la dirección en grande, aunque de nuevo luego pondré los enlaces, los pondré luego en la descripción del vídeo en YouTube. Bien, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Pues como todos o casi todos sabéis, hay una cantidad de archivos de configuración que cuando un avión o un escenario intentamos instalarlo va a buscar incluyendo entradas en el registro. Eso ya no existe. De hecho, lo primero que comentamos en este vídeo es que las rutas de configuración ya no son Microsoft FSX, FSX, sino que ahora eran los que Martín, Martín, era preparecdv2. Y además recordemos que la configuración también cambiaba porque esto es FSX, CFG, este es prepare3dcfg, etc. Es decir, cuando tú vas a instalar un avión o un... no, era P3T, perdón, ya uno no carbura bien. Bien, ¿qué sucede? Pues lógicamente el avión o el escenario no encuentra este archivo. Hay muchos que también buscan el archivo FSX.exe. Al no encontrarlo te dice, eh, no lo puedo instalar porque tú no tienes Flight Simulator instalado. ¿Qué es lo que hace la herramienta Flight Sim Migration Tool? Lo que hace es que te agrega, es decir, agrega un doble juego, un doble set de entradas, deja las de efecto por un lado y por otro lado hace automáticamente una modificación de estas rutas y entradas en el registro para que el instalador reconozca esas rutas y para que todo se instale correctamente. Si conseguimos pasar eso, la inmensa mayoría de ocasiones, no todas, la inmensa mayoría de ocasiones el avión, el escenario o cualquier extra que instalemos va a funcionar correctamente. Además hay otro modo que normalmente una vez que pasa la instalación suele funcionar. Pero además hay otro modo que se llama el modo Gacy que no solamente modifica la instalación sino que además a la hora de arrancar el Flight Simulator, perdón, Prepare 3D, también agrega, mantiene, digamos, esas entradas para que durante el funcionamiento de ese extra, el funcionamiento de ese avión que se mantenga, digamos, la compatibilidad. Bueno, aquí tenéis la descarga. Perdón, ya digo que la voz me va a decir basta de un momento a otro. Aquí tenéis siempre la última versión indicando además de cuándo ha sido actualizada. Hay una versión que es de pruebas en desarrollo. En este caso, como veis, la versión de desarrollo finalmente se ha demostrado que era válida y se ha pasado a versión final. Y luego también tenéis información sobre la compatibilidad, aunque ahora hablaré de alguna cosilla más. Entonces, por ejemplo, vemos que los de Captain Sim, el 707 es 100% compatible, el 737 también, el 757 tiene algunos problemas que se pueden leer aquí, el 667 también plenamente, los de PMDG, como veis, este puede variar, pero el problema de los paneles, por lo menos en mi sistema, como habéis visto, se soluciona, como decía, simplemente cargándolo en pantalla completa, sino en una ventana y después ampliando. Vale, el 777 no, ya he comentado que hace falta una librería parcheada, que evidentemente es pirata y que da el problema del tren de aterrizaje. Además, ese parche del 777 es exclusiva para la versión 2.2. En otras versiones ni siquiera funciona. Luego, escenarios prácticamente funcionan todos. Yo, de cabeza, no me acuerdo, pero escenarios, el 95%, voy a decir que funcionan sin problema con esta herramienta. Luego, bueno, distintas herramientas, pues aquí os explica cómo funciona. Problemas que con algunas extras bastante utilizados, que tienen problemas con los GPS de Reality XP, ¿vale? Casi todos los aviones desarrollados por Flight One, como es el ATR-72... Bueno, perdón, estoy explicándolo y a lo mejor se ve muy pequeño, perdón, no había caído en el detalle. Bueno, aquí. Casi todos los de Flight One, como la Citation de Mustang, no aparece aquí, pero el BN2, el Eastlander, tampoco funciona. Bueno, en fin, que aquí tenéis un poco la configuración. Voy a revisar porque he tenido un documento con algunos que no funcionan. Bueno, el Concord tampoco funcionaba. Y, bueno, pues básicamente poco a poco más. Os comento rápidamente cómo funciona una vez que está instalado la herramienta Flight Simstonia. Os voy a comentar... A ver, no la tengo. Aquí. Os comento un poco cómo funciona. Y, vale, bueno, ahora mismo no la puedo ejecutar porque tengo el simulador abierto. Así que voy a cerrar y voy a revisar a ver mientras cierra y puedo ejecutarla, a ver si hay algún comentario, alguna cosilla. Ah, bueno, me han corregido el archivo de configuración. Prepare3D.cfg. Bueno, lo he explicado antes, así que... Así que... Un segundo... Vale. Así que, bueno, no voy a entrar mucho en ese detalle. Vale, bueno, también comenta Mac que luego de todo lo que saquemos de publicidad le voy a ir dando una comisión. Que AirHispania ha actualizado lo suyo. Bueno, yo de hecho estoy utilizando también las de AirHispania y también me funcionan perfectamente. Vale, vais a ver si puedo cargar ya la... Ya sabéis que después de cerrar el simulador aún tarda un ratillo en... Tarda un ratillo en reaccionar. Vale, voy con vuestro permiso a quitar aquí ventana. Que esto ya es un poco una locura. Vale, la calculadora. Vale. Bueno, esto lo siento pero no lo puedo ampliar. Bueno, los que estéis viéndolo en HD supongo que lo veréis. Los que no estéis en HD pues me temo que tendréis después que ver el vídeo. Bien, aquí bueno, una vez que lo cargas, la primera vez que arrancas el Migration Tool de FlySIM Estonia, tienes que elegir el simulador. Pero bueno, luego como veis aquí... ¿Veis? Me ha salido un mensaje de error en la otra ventana. A ver, que en la otra ventana, también en el otro monitor, también tengo una cantidad respetable de ventanas abiertas. Bueno, voy a probar otra vez. No sé si se volverá a cerrar. Pues sí. Se cierra. Bueno, eso se elige. Supongo que habrá que desinstalarlo y volver a instalar. Se elige durante la primera instalación. Como veis, es tan sencillo pero hay una cuestión que tenéis que tener cuidado. Cuando pinchamos en Enable, en Activar, tarda apenas unos segundos. Ya está. A partir de ahora, cuando instaléis un avión o instaléis un escenario, en el 95% de los casos os va a detectar automáticamente que la carpeta, en mi caso CP3D, porque yo tengo aquí instalado Prepare3D, os va a detectar cuál es la carpeta y va a hacer la instalación correctamente. En algún caso te dice, no he detectado FSX, selecciona dónde. Bueno, pues seleccionáis esta carpeta y como digo, en el 90% vais a tener una instalación correcta. Y después simplemente ya lo podéis desactivar. Es decir, no hace falta y de hecho no es recomendable tenerlo activado permanentemente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Bueno, y tampoco conviene tenerlo activado cuando instaléis un plugin nativo desarrollado específicamente para Prepare3D. Por ejemplo, unos aviones que con los problemas de compatibilidad al principio de aviones y demás, bueno, pues ya empecé buscando empresas que hicieran aviones compatibles con Prepare3D. Bueno, y descubrí 1000 bits, que no la conocía, jolín, y me he quedado alucinado con la calidad de los productos que realiza, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí el 737200, que insisto, es una calidad de 10. Es una empresa que no la tenía en estima y desde que he usado sus productos, alucinante. Bien, si descargamos la versión específica para Prepare3D, la 2, el desarrollador ya tiene en cuenta todos los cambios de ruta y todo lo demás. Hacer el engaño lo único que puede provocar es algún problema. Entonces, cuando instalemos un extra o, por ejemplo, el nuevo Airbus 320 de Aerosoft, pues no tengáis activado, o, por ejemplo, si instaláis el FTX Global, los cambios de textura, que también tienen instalador nativo para Prepare3D y la versión 2, no lo activéis. Activadlo únicamente cuando instaléis el extra y después lo desactiváis. Llegado el caso en que algún producto no funcionara después de instalado, hay un modo que se llama Ligacy. Ligacy es un modo, no sabría traducirlo, pero Ligacy es como antiguo, como tradicional, como clásico, como, pues eso, ¿no? El modo, digamos, anterior que mantiene la compatibilidad. Entonces, si pinchamos aquí, lo que hacemos es arranca directamente Prepare3D. Ah, bueno, bueno, me dice que no puedo activarlo si no está activo. Y entonces, a partir de ese momento, el engaño no sucede solamente durante la instalación, sino que todo el proceso de simulación, digamos, va a estar... Bueno, un segundo, a ver si puedo cambiar. Vale, no puedo cambiar. Tengo que arrancar la ventana de Prepare3D en el otro monitor. Con lo cual, ahora, todo se está ejecutando como... Uf, acabo de caer, qué tontería más tonta. Acabo de caer que cuando probé el Concord, no probé el modo Ligacy porque nunca lo había utilizado. O sea, pues, no lo he probado. Igual me pego después de esta sesión cocos en la cabeza y resulta que se puede utilizar porque no lo había probado hasta la fecha. Es decir, sé que existe, sé que estaba ahí, pero como todos los extras que utilizo son o son compatibles con Prepare3D o casi, casi no los uso, pues acabo de caer. Bueno, luego lo probaré. Ahora creo que lo desinstale ya. Bueno, pues eso es el modo de trabajo de Migration Tool. Y las opciones de configuración, pues ahora la entraremos, pero prácticamente... Ah, vaya. Prácticamente son mínimas. Bueno, ¿dónde va a cambiar? Porque cada vez que hace esos cambios, almacena copias de seguridad para que en caso de que algo se estropeara, poder dejar toda la configuración como estaba. ¿Cuánto tiempo quieres mantenerla? ¿Con qué frecuencia quieres hacer una copia de seguridad? Cada semana, cada mes o nunca. Y si quieres hacer una copia de seguridad extendida con todos los archivos. Bien. Vale. Ahora que veo lo del SimAccess, que no me acuerdo exactamente qué era. Ah, esto era cambiar el... Esto es un parche para Flight Simulator. Realmente no es para Prepare3D. Pero esto me recuerda a otra cuestión que sí que es muy interesante y que tiene que ver con la compatibilidad. Por ejemplo, con el TrackIAR. TrackIAR... A ver si consigo que se vea. Ahora. El TrackIAR, bueno, supongo que muchos lo conoceréis. Es un sensor que permite seguir los movimientos de la cabeza. Por cierto, tengo también otro tutorial en YouTube, si os interesa. Y al principio cuando lo instalé, ahora es compatible con Prepare3D, pero cuando lo instalé no conectaba. No conseguía que conectara. Bien. Eso es porque utiliza unas librerías que se llaman SimConnect. Os lo voy a mostrar de ejemplo con... Y aprovecho también para comentar también este truquillo. Si alguno voláis con FS Airlines, no funciona con Prepare3D, al menos con la versión 2. Con lo cual, os tenéis que ir a las opciones de configuración. Y aquí, en lugar de usar... A ver, ¿qué es SimConnect y qué es el FSU IPC? Tenéis que saber que eso es, digamos, un sistema de comunicación entre el simulador de vuelo, en este caso Prepare3D, y el resto de aplicaciones, como puede ser un motor meteorológico o cualquier otra aplicación externa que no se ejecuta dentro del simulador. La comunicación por defecto se hace con SimConnect. Ya sabéis que FSU IPC es un extra que casi siempre se instala, pero a fin de cuentas no es obligatorio. Prepare3D funciona sin él. Lo que no funcionarían son muchos extras. Bien, pues en alguna ocasión, por lo que sea, aunque Prepare3D ya incluye una versión de SimConnect, en algún caso esto se jode y hace falta reinstalarlo. Y, afortunadamente, la solución no puede ser más sencilla. Y, por cierto, se me ha quedado pillado en Prepare3D, seguramente el modo Legay, si no me ha cargado. Ahora tendré que cerrarlo de mala manera. Aquí. Vamos a finalizar la tarea. Ah, no, que había salido un cuadro de diálogo y estaba detrás, no lo había visto. Bueno, vale, ahora entramos de nuevo. Vale, ¿y de dónde voy ahora? Se me ha olvidado. Ah, el SimConnect. Vale, entramos en Prepare3D. De nuevo, esto no lo puedo ampliar, o sea, lo que no tengáis, no estéis viendo el vídeo en HD, lo siento, ahora os pongo la ruta porque no lo vais a ver aquí en el explorador. Entramos en una carpeta que se llama Redist, que viene de redistribución. Entramos en Interface y entramos normalmente el SimConnect que vamos a querer utilizar. Aquí vienen todas las versiones. FSx la versión 0, FSx para el Service Pack 1, la versión de Japón, la versión rusa. Y normalmente la que vamos a querer instalar de SimConnect es la del Service Pack 2. Y entonces aquí entramos en Retail. Entramos en Lib de librerías. Y aquí aparece un archivo de instalación que es simconnect.msi. Eso va a arreglar algunas cosillas que se puedan romper, como era el caso del Track IAR y con algo más me sucedió. No me acuerdo con qué fue. Sí, ya lo recuerdo, con los aviones de Quality Wings y con algún escenario desarrollado por FS Dream Team. Bien, pues estos FS Dream Team y Quality Wings utilizan, y los de, ¿cómo se llamaba? El que hace el de San Francisco, el Flight Beam, me parece que se llama esa empresa, también usan un sistema que necesitáis el SimConnect. Y a veces se jode, bueno, pues esta es la solución. Os pongo aquí, esto lo quitamos y os pongo aquí la ruta para que la veáis en grande. Vale, pues esto es, como digo, lo que tendréis que instalar de SimConnect. Y voy a echarle un vistazo al chat, a ver si hay algo por aquí. Y mientras me echo un traído de agua, con vuestro permiso. Vale, Sim... A ver... Vale, vale... Múltiples pantallas. Bueno, yo estoy volando con dos monitores. Lo que suelo hacer es, en un monitor vuelo, y en el otro monitor tengo todas las cartas, los mapas y todas las herramientas. En principio funciona bien. En ocasiones también he sacado... Normalmente funciono con las ventanas sin sacar, digamos, a la otra ventana. Siempre han pecado de rendimiento. Ah, por cierto, me acabo de acordar de algo. Ahora lo apunto y ahora lo comento. Que no estaba puesto en la programación que tenía, pero sí que quiero comentar, aprovechando los múltiples monitores. Un segundillo que voy a echar un traguillo y ahora seguimos. Voy a echar un trago de agua, eh. Bien, pregunta diferente, pero ya digo, prefiero ir en orden. Lo siento. Es que ya digo que estoy prácticamente sin voz. Desfragmentar el disco duro. Eso no tiene nada que ver ni con Prepare 3D ni con Flight Simulator. Desfragmentar el disco duro es un problema inherente a las instalaciones de Windows. Por lo tanto, sí, hay que desinstalar, hay que desfragmentar el disco duro. Hay un documento, de nuevo, en la web de simulación de vuelo, y no me voy a entretener en eso, porque de verdad sí que, aparte de extenderlo muchísimo, ya estáis viendo que empieza a tener problemas de voz. Buscar por aquí desfragmentar. Hay un manual en el que explico un poco de qué va todo. Os recuerdo que las unidades nuevas, las SSD, se le llaman discos SSD, pero realmente no son discos, porque no tienen discos y no giran. Las unidades SSD, además de ser unas 5 veces más rápidas que un disco tradicional, encima no se desfragmentan. Con lo cual, si tenéis una unidad SSD, no desfragmentar. Vale, más cosas. Bueno, aprovecho para decir, SLI, como sabéis, hay dos configuraciones muy famosas que se llaman SLI Crossfire, que eso es cuando tenemos en el sistema más de una tarjeta gráfica y hacemos que jueguen, perdón, que funcionen en conjunción. Ejemplo, mi Mac Pro, y fue uno de los motivos por el que lo invertí en él y luego, o creedme, me pegaba cocos contra la pared. Uno de los motivos por el que decidí comprar el Mac original en lugar del Hackintosh, era porque el nuevo Mac Pro incluye doble tarjeta gráfica y, aparte, cada una de ellas es bastante potente. Y yo estaba seguro de que podría utilizarlo en configuración, en mi caso, Crossfire, que es la, como se llama, la de AMD o ATI, y SLI es como se llama la configuración de doble, de dos o más tarjetas en NVIDIA. Bien, ¿cuál es mi sorpresa cuando descubro, ya tarde, que estas dos configuraciones no funcionan a pantalla, perdón, solo funcionan a pantalla completa, no funcionan en modo de ventana? Con lo cual, tenemos un problema doble, tanto en Flight Simulator como en Prepare CD. Flight Simulator, ya he comentado antes, que no se debe volar a pantalla completa porque hay fugas de memoria. Y Prepare CD, ya os he comentado, que tiene una pseudo pantalla completa, pero no es pantalla completa. Con lo cual, y de hecho, la propia NVIDIA confirma, bueno, esto lo leí hace, a lo mejor, un mes y medio o dos meses. A lo mejor hay alguna novedad, no lo sé. Pero en el momento, ya digo, la última información que yo tenía de finales de agosto, primeros de septiembre del 2014, era que la SLI llegaba a funcionar, pero tenía menos rendimiento en modo de ventana que usando una sola tarjeta. Es decir, desastre. Y Crossfire, a ti, directamente ni funciona en modo de ventana. Con lo cual, yo por ejemplo, bueno, supongo que lo tengo desactivado, directamente desactivé o indiqué que para Flight Simulator directamente que no usara el Crossfire, porque no lo va a utilizar. Vale, no, pero no lo tengo en ningún perfil, con lo cual, cuando cargo Prepare CD, no uso Crossfire. Vale, sigo con las consultas. F se quiere poner este comando. Vale, eso ya lo he comentado, lo del Wide Aspect True, ¿vale? Eso ya lo he comentado antes, luego lo revisáis en el vídeo. Hay noción directamente dentro de las opciones gráficas de Prepare CD, donde se puede cambiar. En cualquier caso, también, si no recuerdo mal, está en el archivo de configuración. Ah, se había ido el volumen. Bueno, decís que ahora se oye bien. Si se oye mal, por favor. Bueno, ahora es que a lo mejor me estaba girando. A lo mejor es posible que haya cambiado de postura. Si se sigue yendo mal, por favor, hacérmelo saber. No sea que encima que me estoy dejando la voz, que encima lo haga de forma gratuita. Ah, que si hay pantalla completa con Alt-Intro. Pues nunca lo había probado. Nunca lo había probado. Lo probaremos después. Sí, vale. El Add-on Manager también. Hay muchos extras que utilizan el Add-on Manager que he comentado antes de FS Dream Team. De hecho, yo creo que tengo ya, me salen favoritos de las veces que entro. Entonces, cada vez que vayáis a actualizar versión de Prepare 3D, aquí tenéis el Add-on Manager, que os recuerdo que se utiliza para un montón de extras. Para escenarios de FS Dream Team y, por ejemplo, uno de los productos más populares, que yo soy un fan incondicional, es del GSX Ground Services, de los servicios de tierra. Bueno, ya digo, yo incondicional en absoluto. Por lo tanto, de nuevo, actualizar siempre antes de hacer una nueva instalación. Vale, vale, vale. Bueno, pues a ver, algún comentario más. Y si no, pues podemos ir siguiendo. Vale, pues me queda solamente una cosilla. Y ya, yo en principio, ya lo he cubierto todo lo que tenía planeado. Salvo que hagáis algún comentario. O digáis algo más. A ver, que me lo localice. Ah, bueno, sí, no sé si lo he llegado a comentar o no. No sé si lo he llegado a comentar, pero me he quedado en eso. Vale, en FS Airlines, a la hora luego de conectar, hay que elegir por narices el FSU y PC. Y luego, a la hora de conectar, te lo detecta. Bueno, ahora luego lo pongo sin sobra tiempo y si no, nada. El simulador lo detecta como X-Plane 9. Con lo cual, yo inicialmente pensé que no funcionaba. No sé por qué, fue tan tonto como lo que he dicho ahora del Concordio. Qué idiota, si no se me ocurrió probar. Vale, pues a ver, voy a intentar volver a cargar otra vez en modo Ligacy. Decía que detecta el simulador, el X-Plane no lo detecta como tal, sino como... Ay, perdón, ya no coordino. El simulador lo detecta como X-Plane y no como Prepare 3D, pero registra sin ningún tipo de problema todos los vuelos. Con lo cual, si alguien usa FS Airlines, como en mi caso, pues tranquilos que funcionará. Y con esto y un bizcocho, pues yo salvo que me comentéis algo más por el chat, yo creo que lo he cubierto todo. Al menos lo que yo inicialmente tenía planeado. Y la intención mía que era, pues un poco eso, era orientar a todos los que estéis planteando seriamente cambiar a Prepare 3D. Bueno, pues que sepáis exactamente qué podéis esperar. Y bueno, pues he hecho todo lo que yo he podido. Bueno, me voy a tomar un pequeño minutillo, como, bueno, un minuto, un par de segundos para volver a echar otro traguillo de agua. Mientras sigo mirando el chat y ya, si no hay ningún comentario más, pues cerramos. Que, bueno, son las once y media. Yo creo que para un tutorial está bien, está gracioso. Vale, aquí tenemos... ¿Y por qué había cargado yo esto? Ah, para probarlo de pantalla completa. Ah, y no sé si tengo el Concord, creo que lo borré. Vale, a ver si lo tengo mientras y si no, pues nada. No hay preguntas a la de uno, no hay preguntas a la de dos. Yo noto que tal... Bueno, preguntan que si hay que cambiar el archivo DLL.xml. Buena pregunta esa, es una pregunta muy buena. Sí que modificar ese archivo para que funcione Ibao. Yo no lo he cambiado. Yo lo único que hice para cargar Ibao, y estoy funcionando a las mil maravillas con él, lo único que hice fue instalarlo con el Migration Tool. Le dije dónde estaba. Creo que sale algún mensaje de que no lo ha localizado. No me acuerdo. Pero se instala las mil maravillas. Y yo estoy funcionando con él sin modificar absolutamente nada. Absolutamente nada de este archivo. No he cambiado nada. Simplemente Migration Tool y para adelante. Vale, comentan que en Prepare3D 2.4 que iba va de 10. Bueno, yo insisto. Estoy volando online. Pues a ver, voy por temporadas. Pero desde que instalé Prepare3D y demás, llevo volando prácticamente un mes seguido a diario. O sea que es nada. Bueno, me preguntan que si voy a seguir con FSX. No, y por un motivo muy sencillo. Todo esto que he aprendido de Prepare3D lo he aprendido no por placer, sino por absoluta necesidad. Resulta que en el Mac Pro Apple decidió por cualquier motivo. Bueno, hay un modo de Mac que se llama Bootcamp que permite ejecutar Windows. De hecho, ahora mismo aunque estáis viendo Windows, insisto en que esto funciona en un Mac. Bueno, pues Apple decidió que en este Mac Pro, solo en este, no en los demás, no se podía instalar Windows 7. Y no he conseguido hacer funcionar Flight Simulator con este Windows 8 que estoy utilizando y con mi Mac. Conseguí que cargara en una ocasión, pero se cerraba. Así que no, no tengo posibilidad de FSX y ya nunca más voy a hacer tutoriales ni ayuda de FSX. Y simplemente, primero, porque no lo puedo utilizar. Y segundo, porque bueno, si habéis visto el vídeo, yo a día de hoy lo único que he hecho de menos en el simulador, lo único, lo único, lo único, lo único es el Concord. Es lo único. Y si consigo, que ya digo, voy a probar el módulo E-Gase y que ni se me había ocurrido. Como funcionara, entonces ya sí que no necesito absolutamente para nada FSX. Pues nada, pues lo dicho. Si no hay nada más, de verdad, lo digo de absoluta sinceridad, ha sido intenso para mí. Ha sido un poco difícil, pero ha sido de verdad un absoluto placer. Porque tenía mis más sinceras dudas de... Yo tenía pensado, digo, bueno, voy a acabar haciendo un vídeo solo. Y bueno, ya he visto que en ocasiones ha habido 12, 13, ahora mismo hay 15 personas conectadas. Como podéis imaginar, pues para mí es un absoluto placer el saber que he conseguido llegar a tanta gente. Y bueno, pues además luego ya sabéis que se va a quedar esto en YouTube. En cualquier caso, así que podréis descargarlo, verlo, repetirlo, todas las veces que queráis si habéis tenido alguna duda. Pues nada más. Pues voy a dejar, voy a dejar en... Aunque yo voy a dejar ya de hablar, voy a dejar todavía sin cerrar la sesión. Todavía algún minutillo o algo, por si hubiera alguna cosilla interesante. Voy a dejar la música de fondo. Bueno, no diréis que la de antes no ha sido buena. Voy a dejar un poquillo de música de fondo y así dejo un poco de margen para alguna pregunta de última hora. Y si no sale nada más, lo dicho, un auténtico placer. Os adelanto que esto es un experimento porque es el primer tutorial, pero tengo intención de hacer próximos dos más. Uno acerca de cómo iniciar una cabina virtual de The Cold and Dark. No lo voy a hacer para aviones en concreto, sino que voy a dar nociones genéricas acerca de cuáles son los conceptos básicos, acerca de la corriente eléctrica, de cómo se obtiene, del tema de hidráulicos, de la presión de aire para arrancar motores y demás. Digo, a ver, para mucha gente todo esto sobrará. Va un poco orientado en los que vuelan con aviones sencillos y les apetece meterse en aviones más complejos. Y un segundo también tutorial acerca de cómo me preparo yo un vuelo simplemente. De cómo me he preparado las rutas, qué material necesito, de cómo consigo las cartas, cómo planeo, cómo calculo, cómo hago los distintos cálculos que necesito y demás. No tengo fecha porque como hoy tiene que ser un día en el que yo sepa que voy a tener primero tranquilidad en casa y segundo, como habéis visto desde las nueve que estoy aquí sentado, bueno, y estáis también algunos ahí, pues necesito saber también que tengo un espacio razonable de tiempo. Lo comunicaré, como ya veo cómo funciona el canal de YouTube, lo pondré en el canal, lo avisaré con la atelación que me sea posible. Vale, y nada, pues veo, nada, un placer como digo. Vale, pues nada, lo dicho, un placer de verdad leer vuestros comentarios. Dejo un ratillo de unos minutos extras de música y si hay alguna cosa nueva lo comentaros. Pues nada, hasta la próxima entonces.